Ya. Me llamo Juan Luque y acudo asiduamente al Centro Guadalajara de Almería. Pues, aunque yo normalmente no vivo aquí, sino que vengo de vez en cuando, pero le di la gracia al Centro porque me da la oportunidad de estar al día porque hoy hay interés a ese presidente de nuestra vida. Yo ya no puedo estar tres o cuatro días sin conectarme, sin ver mis correos electrónicos, sin ver mis cuentas bancarias y sin ver la prensa y sin ver otra serie de informaciones que la gente en el pueblo tenemos todos a mano. Y gracias al Centro Este que funciona tan bien en Almería y a Felicio a su coordinadora, pues, que me agradezco y lo agradeceremos mucho tan muy bien. Me da la oportunidad de ver todo lo que tengo que ver.